Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Javier Tello y en esta ocasión Juan Pardinas para discutir dos temas muy polémicos. Primero, vamos a analizar el nuevo ataque contra Ricardo Anaya por presunto lavado de dinero y sus implicaciones. Luego vamos a examinar la resolución de un tribunal federal sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, buenas noches Javier Tello, Héctor Aguilar Camín, en esta ocasión Juan Pardinas, se vino los lunes. Ciudadanos, un gusto. Bueno, el jueves pasado se difundieron videos y audios en los que presuntamente Juan Barreiro, hermano de Manuel Barreiro, que también es presuntamente lavador de dinero para Ricardo Anaya, y está platicando con una empresaria argentina a quien solo se identifica como María, y está negociando para cerrar un negocio inmobiliario a través de empresas fantasma. Según la grabación, el dinero no solo era para el enriquecimiento de Anaya, sino también para su campaña rumbo a la presidencia. En el audio se escucha presuntamente a Juan Barreiro asegurar que no solo fue la nave industrial que Anaya vendió, sino que se hicieron muchos negocios con él a través de empresas fantasmas y de tráfico de influencias. Por último, Juan Barreiro dice que si gana Anaya se irán al cielo, porque se les abrirán las puertas de par en par. También a través de un video, Ricardo Anaya respondió a estas grabaciones, responsabilizó al gobierno del presidente Peña Nieto de este nuevo ataque en su contra, sostuvo que el contenido del video es falso, que es una estrategia del gobierno federal para dañar su candidatura, que lo atacan porque reiteró que Peña Nieto es corrupto y lo meterá a la cárcel si gana la elección, precisamente Ricardo Anaya. Quien argumenta que lo atacan porque denunció el supuesto pacto, que existe un supuesto pacto de impunidad entre el presidente Peña Nieto y el candidato Andrés Manuel López Obrador. Terminó responsabilizando al presidente de su seguridad y la de su familia y concluyó que no lo van a doblar. ¿Qué decir de este último acontecimiento en las campañas presidenciales, Héctor? Bueno, primero es una vergüenza el video, ¿no? Sí. Es una vergüenza, periodísticamente hablando. Sí. Porque no tiene ni fuente, ni la firma nadie, es una vergüenza. Pero lo debieron de haber pasado los medios tradicionales. Yo creo que en estricto rigor periodístico, tú no debes de publicar cosas que no tienen fuente, en principio. Sí. Sobre todo de una cosa tan importante. A mí eso me parece una vergüenza. Sí. Ahora, el otro tema de si hay o no hay un pacto, la denuncia de Anaya, de Peña Nieto con López Obrador, pues yo creo que no podemos afirmar eso, ¿verdad? Es decir, no tenemos ninguna evidencia con la que afirmar eso. Pero lo que sí podemos decir a la vuelta de todo este periodo de campaña es que todo lo que ha hecho el gobierno en la campaña contra Anaya, todo lo que ha hecho el gobierno Enrique Peña Nieto, utilizando la PGR y todos sus otros recursos en contra de Anaya, a quien ha beneficiado, no es a quien uno pensaría que querría beneficiar el presidente. Que es al candidato del PRI. El efecto favorable ha sido todo para López Obrador. Y en ese sentido, voluntaria o involuntariamente, la estrategia del PRI y del gobierno contra Anaya le ha hecho la rampa grande a López Obrador. Lo hace creíble, ¿no? Yo escribía hoy que hace creíble el video, este video, nuevo video, hace creíble el argumento de que sí existe un pacto Peña-López Obrador. Es demasiado decir, ¿no? ¿No? ¿Que existe un pacto? Sí. Me parece que es demasiado decir. Pero lo hace creíble, ¿no te parece que...? No, yo creo que esas son cosas que tienen, si uno las tiene en la mano, tendría, digamos, la noticia de la campaña. No, no, desde luego. Bueno, entonces, igual, en aprecio el rigor periodístico, lo que podemos decir es que hay una lógica en el comportamiento del gobierno en esta campaña que acaba favoreciendo a López Obrador. Ahora, sería mucho afirmar también que lo que quiere es que gane, que lo que quiso desde siempre es que ganara López Obrador. Y, sin embargo, las fichas suman, ¿verdad? Sí. Uno ve exactamente qué es lo que sucedió cuando el gobierno entró a la campaña y todo lo que sucedió fue a favor de López Obrador. Eso sí suma dos más dos. Ahora, sí hay otros hechos que, digamos, hacen creíble el supuesto pacto. Por ejemplo, Morena no se salió del Senado en la votación de los consejeros del INAI. ¿No? La presidenta de Morena ha hablado bien de personajes como Cervantes, el que pensaba ser el fiscal. Bueno, y López Obrador le ha dicho presidente a Peña y le ha dicho que no lo va a perseguir y le ha dicho que él va a ser un solo corazón con el presidente Peña una vez que gane y vengan los meses. Que lo ha hecho bien con Trump. Y que va a ser presidente hasta la última hora. Es decir, hay una visible simpatía en estos momentos de la campaña de López Obrador por Peña Nieto. Pero aún así creo que sería demasiado decir que le está agradeciendo el pacto. Javier. Sí, ahorita entro al tema del pacto. Pero creo que lo primero que hay que tratar de entender es la lógica detrás de esta decisión. Vamos a excluir... ¿De cuál decisión? De esta última filtración. Ah, de la filtración. Y de la estrategia del, vamos a llamarlo del gobierno-PGR en contra de Anaya. Vamos a excluir el argumento de que está haciendo su chamba la PGR y está haciendo justicia. Vamos a excluir esa posibilidad. Sí, esa posibilidad no existe. Y ahorita vamos a hablar... No, es que de repente, de repente uno la escucha, ¿no? Pero la voy a excluir. ¿De repente? De repente, no. De gente seria, ¿eh? Pero algún lunático. No, no, no. ¿A qué cena pasa el viejo lunático? Yo la escuché de alguien serio que todos conocemos aquí, no es... Sí. Pero la excluyo. Segunda posible explicación. Es para beneficiar a Meade. Eso yo lo hubiera aceptado en la primera, el primer acto de esta historia, donde después de que ocurrió lo que ocurrió y no se benefició Meade, cayeron a Naya y Suyón Sobrador, pensarías que ese argumento ya no estaría ahí. Entonces, para mí, creo que quedan tres otras posibles explicaciones. Es para beneficiar al PRI. Es decir, ahorita ya están preocupados porque se desfunde el PRI, porque se desplome, porque desaparezca el PRI, y una manera de mantener vivo al PRI es desprestigiando a Naya, de alguna manera. Puede haber ahí una lógica. Otro argumento tiene que ver... Como si el PRI no estuviera desprestigiado, por cierto. Bueno, pero desprestigiando más a Naya, diciendo que son lo mismo. No, no, bueno, yo creo que puede haber una lógica ahí. Bueno, el otro argumento es la del pacto, y ahorita entro a ese. Pero otro es un pleito personal, es un tema personal, que no es, digamos, estratégico. Que luego pasa en la política. De repente, pasa... Creo que son las tres cosas. Bueno, claro, no se excluyen del todo. Puede ser, claro. Pero siempre... Son complementarias, ¿no? La reacción de Middard, hay que mencionarla, pero ahorita también... Pero entro a lo del pacto entre López Obrador y Peña Nieto. Este, creo que hay, entre todo la supuesta evidencia, también narrativas alternativas a la de un pacto. Este, lo acusaron cuando dijo, cállate chachalaca, y ahora habla bien del presidente. Ah, entonces hay un pacto. Este, digo, tampoco, ¿no? Este, se está cuidando de cosas, de errores que cometió en el pasado. Este, en fin. Perdón, ¿puedo...? Sí. Una cosa es atacar a un presidente que trae 70% de índice de popularidad, como era Fox. Y otra es defender a un presidente que trae 20% de popularidad. Me cuesta trabajo pensar que defiendes al que tiene 20% de popularidad y atacas al de 70%. No lo defiendes. No parece ser muy inteligente. No, bueno, yo creo que lo que haces es que no te metes o no cometes los errores de los que estás consciente de que cometiste en el pasado. Y, hombre, cuando empiezas a criticar, si te pones a ver, es que si está arriba de 50, entonces lo que está abajo, mejor no los critico a ninguno. Amor y paz, ese mensaje me está funcionando, sigo con ese, sea quien sea. Este, ¿sí? Hay la otra posibilidad de que es una decisión unilateral de Peña Nieto. Independientemente de lo que quiera, piense, haga López Obrador, yo Peña Nieto le apuesto a una victoria de López Obrador. Es decir, no se requiere un pacto. ¿Sí? Pero eso no es un pacto, que quede claro. El discurso del pacto es un discurso político electoral, que puede ser verdad, pero es un discurso político electoral del frente, que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, porque hay ese discurso, porque es el discurso que tiene al frente, más allá de la verdad. Si es verdad, pues todavía mejor. Pero no porque está afuera ese discurso que le conviene político electoralmente al frente, se vuelve verdad. Y creo que yo coincido con el pacto. Ahora, puede haber un pacto, es que el pacto puede ser que se sentaron y pactaron y en lo oscurito y etc. Puede haber un pacto a través de mensajes. Un ligue de lejos. Exacto, ándale, me gusta, me gusta poner rojitos. Exacto, aunque no, o no. No, a ver, yo no creo. Yo creo que en todo caso sería una medida unilateral. Sí. Un intento de ligue de lejos por una de las partes. Pero el otro también ha aventado, el otro también le ha aventado muy buenas flores. A ver, de cada flor hay miles de críticas al sistema, a la meafa del poder, etc. En fin, yo no veo evidencia clara y contundente ni de un pacto explícito, ni de un ligue de lejos. Ahora, no tengo la menor duda de que todo el mundo trata de mandar mensajes y se junta con el presidente y trata de negociar. Pero eso es muy distinto al pacto entre el PRI y AMLO. Eso es muy distinto. Es que es más el PRI, es el presidente Peña Nieto. Va más allá. Juan. Bueno, viendo los índices de rechazo y de popularidad presidencial, yo creo que esta campaña la va a ganar el que logre convencer a los mexicanos de que tiene mayor distancia política frente al presidente de la República, frente a Enrique Peña Nieto. En ese sentido, creo que todo este afer del video le dio a Ricardo Anaya el mejor momento de su campaña. O sea, el video de respuesta de Anaya me parece el momento más contundente en el que marca una línea muy clara entre él y el presidente Peña. Le va a alcanzar para cerrar la distancia con López Obrador, de acuerdo a las encuestas publicadas hasta este momento, parece difícil. No estamos discutiendo una hipótesis, hubo pacto, no hubo pacto, jamás lo vamos a saber. Lo que sí hay es pedazos de evidencia contundente que si los pones todos juntos, arman un rompecabezas. Armando una narrativa. Sí, una historia convincente, una secuencia de hechos. A mí me parece destacable, uno que no hemos mencionado aquí, la posición de López Obrador frente a la investigación que está haciendo Javier Corral en Chihuahua por desvío de fondos federales para la campaña del PRI de 2016. Va López Obrador y dice, este es mucho Estado para tampoco gobernador. Si alguien hasta este momento en México ha tomado riesgos institucionales y riesgos personales por perseguir un caso de corrupción, es Javier Corral. Y por cierto, Jacob Polensky, presidenta de Morena, dijo que Alejandro Gutiérrez era un preso político. Creo que dijo eso. Sí. O sea, lo defendió. Pues lo exoneró, porque ser preso político en una democracia de libertades es alguien que debería estar en la calle. Cuando, con la evidencia pública del caso, pues sí, amerita por lo pronto estar en tribunales. Ahí a mí me pareció muy elocuente la posición del López Obrador tomando partido del PRI y tomando partido en un caso que sí puede tener implicaciones penales muy graves para este gobierno. Ahí están las flores, Javier. A mí me parece un caso muy contundente en el que pudo haber tomado cierta neutralidad, pudo haber reconocido el esfuerzo de lucha de corrupción y luego pegarle a Naya y pegarle a Corral. Pero sí tomó, ahí a mí me parece clave que tomó partido. Otro que no lo seguimos porque el Estado no tiene un peso demográfico y económico en el país, pero Nayarit. En Nayarit los legisladores de Morena han votado alineados con el PRI para proteger al exgobernador priista. Ahí sí ha sido contundente. Ha faltado la narrativa pública. ¿Puedo dar mi explicación? No, a ver, pero va Héctor. Es que va Héctor y luego tú. Yo nada más estoy poniendo... Yo quiero oírlo. A ver, Javier, Javier. Yo estoy poniendo piezas con el rompecabezas y ya vemos luego que sale de qué figura sale. Ahora resulta que López Obrador es sistémico, que no representa ninguna amenaza para el sistema, que quiere defender el sistema. Ok, si ese es el López Obrador que ustedes están viendo y ese es el rompecabezas que están armando, ok, me cuesta mucho trabajo pensar que ese es el principal y rompecabezas, el rompecabezas dominante. Yo puedo armarles otro rompecabezas sin negar el suyo. Es decir, sí, en efecto, uno puede de manera selectiva escoger ciertas piezas y armar un cierto rompecabezas o puede de una manera selectiva escoger otras piezas y armar un rompecabezas radicalmente distinto. Bueno, de eso se trata este programa, por cierto. Exacto, ¿no? Exacto. A la hora del rompecabezas. A la hora de armar rompecabezas. Por eso. Entonces, hay otros rompecabezas que López Obrador es Hugo Chávez. Y yo también puedo armarles ese rompecabezas y es un peligro para México. Y Godzilla va a atacar la Ciudad de México. No, no, es un rompecabezas. Yo no he visto ningún spot de ningún partido donde Godzilla ataque la Ciudad de México. Pero el peligro es inmediato. En cambio, sí he visto muchos spots donde la comparación con Venezuela es explícita y abierta. A ver, ponemos siempre el asunto del lado del presidente Peña Nieto y no del lado de López Obrador. Que se ha visto desde López Obrador, si uno cree, como yo creo, que él es, por un lado, este señor, este predicador exaltado, pero por otro lado, un político muy pragmático, muy, muy pragmático, en el peor y en el mejor sentido de la palabra pragmático, estas dos personas conviven en López Obrador. Es perfectamente posible que en algún momento de la campaña, cuando él ve que ya su victoria es factible, lo que necesita es evitar que se le venga encima el gobierno y tratar de atraer al PRI. Entonces, cambia su discurso, hacia un discurso, por razones estrictamente pragmáticas, hacia un discurso de amor de lejitos al presidente Peña Nieto, de garantías de impunidad para el presidente Peña Nieto, de respeto institucional para el presidente Peña Nieto, que trae como consecuencia esas alianzas puntuales en servicio de causas que le interesan al presidente Peña Nieto. Entonces, no es sólo que Peña esté haciendo cosas que favorecen a López, sino que López, viendo la recta final, la ventaja que tiene en la recta final, está también tratando de neutralizar, de darle garantías al presidente y de atraerse al PRI. Sí, sí, que eso es lo que... Y de atraerse al PRI y decirles, acá... Acá van a acabar. Como es obvio... Acá van a acabar. Van a ser bien recibidos cuando sea el momento en que ustedes crucen el Jordán. Sí. Ahora, a ver... Yo quisiera retomar... Esto también tiene una lógica, ¿no? Yo quisiera retomar en este tema lo que decía Juan, porque yo coincido con Juan, que esto puede acabar beneficiando a Naya. Voy a venir más seguido. Sí, mira, para que veas. No pasa otros días de la noche. No, no, no. Creo que puede acabar fortaleciendo a Naya, porque yo sí creo que este último ataque sí le da credibilidad a la tesis de que hay un pacto, un ligue de lejos, etcétera. Y muchos que quieren el cambio no quieren que haya perdón a Peña Nieto. Creo que esta cosa de que yo sí voy a meter a la cárcel a Peña Nieto y eso... Queda poco tiempo, ¿no? No sé. Pero yo creo que lo que se está jugando ahorita, y yo lo escribía hoy, es ya quizá no tanto la elección, sino quién va a ser la oposición a López Obrador. Una derrota contundente contra Naya lo saca del tablero político porque lo van a hacer Pinole. Una derrota no tan contundente lo deja a este chavito de 39 años, quizás todavía vivo en el juego de la gran política nacional, ¿no? Tú, a ver, tú andas de Contreras hoy, Javier. No, 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 bueno. Está bien, está bien. Siempre. Yo, yo en serio, este, no, ya lo había dicho hace, cuando fue el último ataque de la PGR, bueno, el primer ataque de la PGR. Sí, sí, también. Ya lo había dicho. Ya lo había dicho. Y yo estoy de acuerdo, desde mi punto de vista, esa es la estrategia del Blitzkrieg, esa es la estrategia... Tú lo dijiste aquí. Esa es la estrategia que le... Va a ser más antisistémico. Yo de haber hecho eso desde el primer día, yo hubiera sido ferozmente antisistémico. Sí. Entonces, estoy de acuerdo que esa era la estrategia de entrada, la correcta, ¿sí? Yo creo que a estas alturas ya no hay tiempo, ya no le va a alcanzar. En cuanto a que lo que está jugando es ser el líder de la oposición, yo... O uno de los líderes. Yo, la verdad, le veo poco potencial a todos los actores de esta elección de quedar parados como líderes de la oposición, ya sea Margarita, Meade o Anaya. Yo sí veo, en parte porque veo una recomposición del sistema de partidos, al rato vamos a hablar un poco de eso. Entonces, veo con poca credibilidad y poder a Anaya que va a regresar al PAN, a reconstruir el PAN, Anaya, después de haberle hecho trizas. Depende por cuánto pierda y, o sea, yo sí creo que eso... A ver, López Obrador perdió en 2006, por poco, se mantuvo. Luego, en 2012, por mucho, se mantuvo. Pero se salió del PRD. Bueno, por eso, por eso, pero no hay victorias ni derrotas contundentes en la política, ¿no? Nixon en Estados Unidos, López Obrador... Es una demostración de eso. Exacto, exacto. Entonces, depende cómo pierdas, depende tu discurso después, depende de qué tanto se te venga encima, le van a venir a cobrar facturas muy importantes a Anaya, ¿no? Desde luego, se las van a cobrar más fuertemente si pierde por 23 puntos a que si pierde por 5 o 7 puntos, ¿o no? Ah, no, claro, entre mejor le vaya mejor. Por eso, pues sí, pues sí. Es casi tautológico, ¿no? Juan. No, López Obrador tiene ahí una posición muy cómoda porque lleva 12 años en un discurso antisistema. Entonces, sí se puede dar el lujo después de que en 2006 Fox era la chachalaca, en 2012, bueno, durante el sexenio de Calderón, Calderón era el pelele y Enrique Peña Nieto es el señor presidente de la República. O sea, él sí necesita... Hace poco, ¿eh? Hace poco de eso porque hace 6 meses era todavía el jefe de la mafia. Hombre, muy seguido no es. Muy seguido lo sigue siendo en ciertos... No, no, la mafia son los opinadores, algunos empresarios. Ya la mafia no es el PRI, ¿eh? Se va reduciendo, se va cambiando. Se actualiza. Va cambiando, va cambiando. La composición. Ahora va a que ver si en caso de que López Obrador gane, si es la mafia en la oposición o no sé cómo va a quedar ese discurso. Pero Ricardo Anaya tiene muy poco tiempo y se perdió mucho al principio de la campaña para construir ese discurso antisistémico. La única variable aquí que sí quiero poner que es un nuevo juego y nuevas reglas son las redes. En YouTube ya el video de Anaya ya se vio más de un millón de veces. Entonces, ¿de qué manera este poco tiempo que puede tener para convertirse en el jugador antisistémico en la boleta, las redes sociales le pueden dar oxígeno para que ese tiempo rinda más? No lo sé. Pero esto ya ocurrió en su primer video de YouTube cuando dijo, ya lo había dicho y también había redes sociales. Creo que no era un mensaje con la misma contundencia. No tan claro, ni tan contundente. No, no, fue muy contundente. Ni dicho de principio a fin por el ojo. Lo había dicho en el contexto de una entrevista, ¿no? No, y además acabó explicando el tema de lo de las naves industriales. Entonces, era una explicación como demasiado larga. Este es un video de 90 segundos con una buena estrategia de marketing político que creo que sí es lo más fuerte de la campaña. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar. Seguimos con este tema de los ataques a Anaya. ¿Le pueden favorecer a Anaya? ¿No le pueden favorecer a Anaya? ¿A López Obrador? ¿A mí? ¿Dónde queda Mide en todo esto? También es interesante. Bueno, lo que dijo. Sí, qué bárbaro. Fue durísimo. Regresamos en un momento más.